Muy buenas a todos gente, aquí estamos y era por eso, ya sé por qué chicos, es que antes no podía poner pause, bueno, lo que estaba diciendo antes, que estamos aquí en The Long Drive y pues bueno, con Saiball y en el día de hoy pues vamos a seguir nuestra aventura, pues de cierto, no hemos encontrado nada, solo estamos conduciendo kilómetros y estaba intentando configurar algo de mi programa de grabación, también encontramos un poco de comidita, por cierto, Ay, me quiero parar, Adri, un coche que funcione, ¿encontraste? Madre mía, yo estaba configurando las cosas chicos, a ver Adri, espérate, espérate, ya, tú vas a ir en S, tú vas a ir en S, ¿vale? ¿Te parece bien? Si vas tú en S yo voy, pues para cargar más cosas y en caso de hicimos combustible, ¿y qué más quieres cargar en un autobús? Toma, acá tienes gas para llenar el tanque, toma, el coutito, para que aprendas a jugar, o sea, literal, ¿esto qué es? Munición de escopeta, mira, mira, munición de escopeta, toma, ahí tienes, ven, aquí, 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 llévalo en el número 4, lo que enseñó a usar el escopeta, vamos a limpiar tu coche, ¿vale? porque al mío está limpiecito, el tuyo no, el tuyo también, no, esto es eso, mira, hay que pasarle los clavos esos, para, tú sabes, o sea, Ya, ya está, o sea, creo, sí, sí, algo No sé, qué pedo, pero, a ver, ya me lo quité, creo que ya está sucio Yo lo que te digo es que mi coche está mejor que el que teníamos al principio del juego Y creo que puede ser una teoría, voy a dormir, ¿vale? No, queda de día Durmiendo La cama, ¿dónde la llevamos? No, no hay que llevarla a la cama, menos que tengamos una cesta, ¿sabes? Porque si no se va a huyar un montón Tomate, tómate una copita Toma Oh, qué tenemos aquí A ver Ay, un conejo tercermundista del cuarto mundo, me voy a meter al autobús Espérate, esta llanta está nueva Ah, perdón, yo tengo una escopeta ¡Adri! ¿Puedes disparar? La AK-47 es la mejor arma del juego, muy bien Ahí está el conejo, mira Toma ¿No lo ves tú? A ver, intenta verlo Está ahí, mira, muy lleladísimo No, no lo veo, toma el arma, buen No te preocupes, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Esa llévala tú Tú mata a los conejos que tú mires, ¿vale? Tú mata a los conejos que tú mires Que me va a lagueado Toma Ah, dale A ver, ahí lo voy ¿Qué es eso, conejos? Bueno, voy a guardar esta arma Ya tú conduce el carro, ¿vale? ¿Te parece que has hecho algo, Edith? ¿Te ha pasado? Vale, si te lo dices ¡Adri, ahí hay un barco, mira! Allá al fondo, a la derecha, ¿lo ves? ¿Allá al fondo? Ya lo vi Por ahí al fondo Vamos a ir para allá, ¿vale? Tú ven tu cochecito, yo voy en este Y así nos llenamos de cosas Listo Cañonero Ah, prendo de mano ¡Adri, cuidado! ¡Te vas a chocar conmigo! Podemos morir, ¿sabes? Si yo te doy un choquecito Y tú me ves así de buggeado Como lo que fuera Te puedo mandar a Cuenca Y nunca más volvemos a ver el coche Así que ten cuidado No te vas a acercar mucho La estabilidad que tiene el tuyo No es muy buena, ¿no? Que digamos ¡Andale, toquecito! ¡No! ¡Madre mía, cómo tú! ¡Ay, Adri, vas bien! Bueno, me voy adelantando, ¿vale? Sí, 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 está puesto el cliente, sí Puedes empujarlo con F Te pones a un costado Le das en un lado Y con F lo empujas y no paras Pobre mía, mi amigo Adri Y eso te es más rápido, pero... No sé, la conducción o... Es que el coche tiene una más habilidad de miedo Aunque cuando te sales de mi plano La verdad es que bajó mucho menos ¿En serio? Oh, qué fuerte Hay dos barcos Pero no vamos a ir al otro Porque está a tomar por charla Nada, tío, entró Entró que se empieza a salir a boot en el mapa Y empieza a hacer trombo en el coche ¿Qué? Que en plan apareces ahí por el mapa Y ya apareces de Pondack Y empiezas a hacer trombo en el coche Ah, vaslo despacio Entonces, no te preocupes Yo ya casi llego al... Al bendito, ¿cómo se llama? Bote ¿Qué es esta cosa? Espérate Hay algo raro acá, Adri Ah, es la turbina de atrás del... No, no, era la turbina del... ¿Cómo se llama? WTF Este bote es diferente a los otros Nunca antes había visto un bote así Ay, casi me cargo la caravana Reno de mano Y pues bueno, vamos a bajar, chicos Que no queda de otra A ver Esto siempre se abre de esta manera, ¿vale? Listo Puerta abierta Bajando No fastidies, Adri No hay ni un solo bote de... Esto parece un juego de terror Ah, acá hay uno ¿Cómo ganar? ¿Cómo que hay ni un solo bote? Sí, ahí sí hay uno A ver, ¿qué tiene? No, está mezclado Este no sirve Eh... Vea Pero como que no hay ni un solo bote ¿Cómo que no ves que hay 200 botes aquí en el suelo? Yo no veo ninguno Yo veo césped A ver, saca... Yo no veo, vale Saca los que tengan diésel Yo no veo, güey Qué vista tienes, güey... Recuerda, los que estén combinados valen madres Y luego sacamos nuestra manguerita que la deje en el carro ahora que me has hecho acordar Y pues bueno, eso, ¿no? Estamos llenando de diésel también nuestro camión y el tuyo El tuyo funciona con gas, creo Sí, sí, con gas No, no, es que ya fue Cambio y fuera, chicos Vamos a ver qué encontramos Si se encontró uno de hoy A ver, trae No, porque eso sí vale la pena A ver Encontró dos Mételo en el mío, ¿vale? En mi autobús Cambio y fuera Chicos, para no tener que llevar el resto Voy a llenar el tanque con el de diésel que teníamos acá, ¿vale? O sea, voy a acabar de llenar el tanque Así que... ¿Cuánto había acá? 40, ¿ve? Había base unos cuantos litros Pero no me acuerdo cuánto era de la anterior, ¿ve? Pero ya está, o sea, voy a llenar el tanque Sí, voy a ir a coger... Pues sí Sí, sí, Adri Lo voy a poner aquí de pie y voy mirando los autos Ok, ok, ok Vale, vale Sí, sí, ya llevo este de hoy, ¿vale? Al carro Espérete A ver, creo que no le has puesto el freno de mano a tu coche No lo veo No lo veo A cara de risa, si sales y te das cuenta que no está, en serio Sí, sí, sabe En serio, sale un ratito, no he visto tu coche En serio, ¿en qué ha venido el ladrillo? ¿Y qué ha venido el ladrillo? Sí, sí, ahí... Lo estoy viendo ¿Dónde? Coño, ahí enfrente Ok Y luego lo coges y lo traes aquí al frente, ¿vale? Al frente del mío, al costadito, ¿cuándo? También estoy... Estamos llevando también, chicos, barriles vacíos para el agua Que como bebemos mucho Agüita Pues bueno Ok, como botes así algo, voy a poner el coche delante del suyo Sí, por favor Parece así Ponlo ahí A ver, ¿ya lo pusiste? Sí No me lo vas a creer Yo no lo veo En serio No, fastidio Si nos arriesgamos mucho, desaparece Oh, padre Vas a ver Eh, yo no lo veo, pero tú lo ves Es lo importante Y lo que podemos hacer, ¿sabes qué es? Se me ocurre una idea Para que no haya lag Ya estoy llenando el aceite de mi coche Me avisas si tú necesitas Yo creo que sí necesitas, ¿no tú? Claro, sí O sea, ¿tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alcohol Este, tres de alcohol, o sea Está ahora que yo reanudase una, a ver, aquí Ah, vale, vale Sí, sí Voy llevando esto a la caravana que tengo atrás Porque en el autobús has querido llenarlo de alcohol, ¿sabes? El olor se fermenta Estaría pescando Eso Más bien, luego llenas tú esto con el bíceps que tengo un poco O un final que te gusta y tú coges Vale, vale Eh, chicos, como... Sí, como veo aquí que Adri tiene su coche invisible Vale, vamos a recargar la partida Pero esta vez Adri lo va a hostear Porque veo un coche invisible aquí Y quiero ayudarle a llenar, pues, de los materiales, ¿no? Así que cambia y fuera Chicos, ya hemos encontrado allá, ven Una casa allá al fondo Vamos a ir ahí Y ahí está la carretera también Así que nos agarra justo de pasada La carretera, yo no la veo Yo sí la veo Con Z Y estamos regresando del autobús que ven allá Cambia y fuera Muy bien, chicos Ya llegamos aquí Voy a aparcar Y con Adri nos vamos a dividir Para buscar, pues, cositas Vale, mientras yo voy a revisar Que, bueno, está todo perfecto Porque ya llené el tanque allá En el barco Ahí sí, apropiamos el otro coche Pero no hay problema, chicos No es lo que hay El juego se bullea mucho Así que con un coche nos vamos a hacer Cambia y fuera Muy bien, chicos Estamos aquí Adri se le ha salido la partida Pero ahorita se unirá No se preocupen Y de hecho estoy intentando Ya, por allá de la carretera Y vamos a seguir explorando Nos hemos encontrado gran cosa Más que la mano que están viendo ahí Estas dos cosas de adornito Que ven en el retrovisor Es una caca y un murciélago Así de decorativo Y qué más había puesto por acá Otra Ven, una chapita nomás Esta que se pita, ven Luego de eso Qué más encontramos Ah, sí Este pumping Que es una especie de calabaza Que se prendía Dije Porque bueno, nos servira para encontrar Cuando a veces nos Estamos yendo a los barcos Si no encontramos el autobús Porque es de noche A veces Y no hemos encontrado nada más Lo que quiero encontrar Es un montón de canastitas Para llevar los barribes Al costado del autobús Eso sería genial En serio Así que chicos De ceno suerte También En otros aspectos Se nos encontrar un grifo De agua Y he llenado algunos bidones De verdad Me he chocado En serio Rayos Cambio y fuera Ok chicos Yo a Roberto Establecerle esto Solo hemos perdido una llanta Pero está vieja Así que la vamos a dejar Más bien Si luego conseguir más llantas De autobús Para cambiarle al de atrás Estaría perfecto Así que seguimos También fuera Chicos Se acuerdan que el autobús No quería funcionar Pues bueno Han vuelto a cargar Simplemente que como era nadador No creo que alguno Estaba sin interferencia Y no quería avanzar al autobús Adri se le ha vuelto a salir Pero está ahí ¿No Adri? Y pues bueno Sigo explorando Y hago Bueno ya nos vemos En el siguiente gameplay Porque ya Literalmente he cogido Lo importante que es el agua Y lleno algunos bidones Y eso sería todo Que voy a entrar al juego ¿Qué qué qué? Que voy a salir Vale listo Ok Adri Voy haciéndolo Y que chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Los veo en el siguiente Chao chao